Oh 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 Cada mañana se escribe una nueva historia Y hasta la mañana la vida vuelve a empezar Cada mañana se escribe una nueva historia Cada mañana la vida vuelve a empezar Cada mañana la vida vuelve al principio Cada mañana los sueños tienen lugar Cada mañana la vida vuelve al principio Y toda noche crees que no puedes más Que ironía Que es una vida 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 Que cuando las luces se apagan Crees que no puedes más Cada noche cansamos de tanto choque Cansados de confrontar Cada noche cuando las luces se apagan Crees que no puedes más Y cada noche cansamos de tanto choque Y cada noche cansamos de confrontar Y cada noche cansamos de tanto choque Y cada mañana todo lo podemos pensar Y cada noche cansamos de tanto choque La dimensión la ironía La dimensión la ironía La vida es un carruja La dimensión la ironía Señor La 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 vida es una iglesia señor, la vida es un carnaval La vida es una iglesia señor, la vida es un carnaval La vida es una iglesia señor, la vida es un carnaval La vida es una iglesia señor, la vida es un carnaval